Yo en este chaval confío mucho De verdad, tengo fe Ah no mames, si es cierto 12 segundos después A lave ¿Qué chingados pasa con esta vieja? Eso es verdad Eso es verdad Pero pues eso que tiene que ver ¡Cállate! ¿Perdón? ¿Estoy perdiendo? ¿Qué? ¡Ay! Como que ya Como que ya se puso interesante esto Me dio calor ¿Me puedo quitar la playera, men? ¿Desde cuándo estás ahí? Una hora ¿Una hora? ¡Uy! Ahora sí que te chingaron ¿Y ahora qué va a hacer? Oye, no lo sé ¿Qué? ¿Qué? Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Señor, ¿qué pasó aquí? Valió vergas ¿No estás viendo? ¿Eh? Solo espero que seas gay La verdad Porque ya quedaste como uno De todas formas Sí Sí ¿En serio? Un chingadazo Dolía menos ¿no? Ahm... Bueno ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? Ya, juremos a Iris Son malvadas, qué bueno que a mí nunca me ha pasado algo así Esa perra es una gángster, necesito lanzarme sobre ella e invitarla Que te he pillado, travieso, que sí, venga, que te gustan las tetillas, eh Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Ok, quizás tengas un punto ¿Pero? ¿Pero? Sí, 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 aunque eso suene imposible Para su información yo podía ser usado para Snoozee Bueno, esto se pone interesante Che, con eso no se jode, una vez que no se jode con eso, porfa, no jodas con eso Porque con eso no se jode, en serio, hermano, ¿quién te enseñó a joder con eso? Con eso no se jode Justo entonces, por pura coincidencia ¿Qué hacemos? Nadie nos dijo qué hacer, acepté este empleo porque no había que hacer nada Pero qué buen chingada se le acomodaron a este pelu... Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? ¿Es el puto amo o no? Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende ¿Sabes? Ese es el mundo en el que me gustaría vivir Así soy yo, un hombre de sorpresas Así es, vete Vete y no vuelvas, que para eso sí eres muy rápido ¿Qué pasa ni fuera? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.